¿Qué es fue yo? En vez de una mesa de regalos en una tienda departamental exclusiva, la pareja pidió a sus invitados una colaboración voluntaria a la Asociación Argentina Techo. Fueron 260 invitados y se recaudaron 11 mil dólares. Un estimado de 42 dólares por invitado. La boda se celebró el pasado 30 de junio en la ciudad de Rosario, Argentina. A ella fueron muchos invitados del mundo del espectáculo y astros del fútbol, compañeros en cancha de Lionel Messi quienes reciben en su generalidad honorarios millonarios. Sin embargo, a la hora de cooperar, dejaron en claro que no son muy dadivosos. En la invitación de la boda se puede leer la petición de los novios, en donde renunciaba a cualquier regalo de bodas y pedían una donación a dicha asociación. Se podía hacer vía depósito bancario o con un cheque dirigido hacia Techo, la misma invitación refiere los métodos de donación. Para transformar nuestra alegría en un acto de solidaridad, en lugar de un obsequio pedimos una donación a Techo. La lista de invitados a la boda del año estuvo llena de personalidades, hablamos de 889 millones de dólares, si se juntan todas las ganancias de los deportistas que asistieron al evento. Fútbolistas como Neymar, Piqué, Luis Suárez, Ángel Di María, Sergio Aguero y Gonzalo Iguan. Esta información fue dada por la propia ONG Argentina Techo, quienes lanzaron el siguiente comunicado. Fiel a nuestros principios de transparencia, les queremos contar que hasta el momento se recaudaron 10 viviendas de emergencia. Esta cantidad asombra, al compararla con lo que gastan los futbolistas en otras cosas. Por ejemplo Gerard Piqué gastó 15 mil dólares en un casino de City Center para adecuar una sala para los invitados al casamiento de Messi. A la fecha, la ONG Techo Argentina advirtió que los canales de donación permanecerán abiertos, pues hubo algunos casos donde las transferencias fuera del territorio argentino no fueron exitosas. A ver si después de que salió a la luz lo tacaño que se portaron los invitados de la boda de Messi, recapacitan y apoyan más a esta causa. Total, no es como si un donativo de 4 dígitos los deje sin comer.